Después de 15 meses, donde el Ministerio de Educación adaptó el plan Aprendemos Juntos en Casa, se puso en marcha una estrategia para conocer la situación de niñas, niños y adolescentes en el país, con el fin de tomar decisiones basadas en las necesidades identificadas. En este punto se establecieron los puntos de reencuentro, que se constituyen en espacios al aire libre que convocan a niñas, niños y adolescentes a participar de una encuesta nacional para conocer y evaluar su salud física, salud mental y los avances en el proceso educativo. Este proceso aplicará 11 preguntas con opciones de respuesta únicas y múltiples. La guía estará a cargo de estudiantes y profesionales voluntarios y voluntarias de cualquier área del conocimiento, con énfasis en carreras de educación, psicología, psicopedagogía y trabajo social, que deberán tener en cuenta los siguientes momentos a aplicar. Momento 1. Lectura y conversación literaria. Leer de forma dinámica e incluir a niños, niños y adolescentes a participar respondiendo en las encuestas planteadas. Momento 2. Juego. Realizar un juego compartido con la finalidad de incentivar la participación y diálogo de estudiantes. Momento 3. Encuesta de aspectos socioemocionales. Esta encuesta está enfocada en identificar el estado emocional y los factores de riesgo generados a causa de la emergencia sanitaria COVID-19. Como voluntario y voluntaria, ¿qué debemos hacer? Recuerda ser amigable, transmitir seguridad, tener una escucha activa y utilizar un tono de voz adecuado para formular las preguntas y mencionar las opciones de respuesta de forma clara. Para finalizar, hay que pedir que las y los estudiantes resuman en una palabra su experiencia en la estación socioemocional, luego efectuar ejercicios de respiración y despedirse agradeciendo por la enriquecedora experiencia. Gracias. 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 Gracias.